La verdad que acabo de comprar esto, que es una freidora de aire, a mi me encanta cocinar. Jerónimo Benavides, alias Momo, mostró su nueva adquisición traída desde Italia para incrementar sus artes gastronómicas, donde al probarlo logró un color terciopelo casi negro en sus verduras fritas. Sin duda la cúspide de la cocina italiana. La verdad que acabo de comprar esto, que es una freidora de aire, a mi me encanta cocinar, y a veces tardo mucho, entonces me recomendaron que compre esto, que sirve para vegetales, carnes, etc. Es una freidora de aire. Puede que me haya comprado un chasco terrible o puede que me haya comprado algo que me solucione la vida. Así que nada, se los quería mostrar porque para mí era como si fuera re innovador, pero capaz que es una pelotudez. Y encima está re facher, igual no puede quedar ahí. No tengo más lugar en la mesa si dejo terrible máquina ahí arriba. Primer experimento que vamos a hacer con la negra. Así que veremos cómo sale. Esto es zapallo. Y lo vamos a poner en freír a 230 grados. 14 minutos. Vamos a probar. No tengo ni idea de cuánto tiempo de cocción va, así que... Bueno, deseanos suerte. El momento de la verdad. Termina automáticamente, hace unos pitidos. Pareciera... Que sí, ¿eh? A ver... Vamos a testear uno. Cumplió, ¿eh? Cumple, ¿eh? Música Gracias.